Los niños estuvieron, que yo atendía a los niños en enero, me lo debieron de haber pagado el 15 de febrero, por decir algo. Entonces, o sea, a nosotros nos estaban pagando por un servicio que ya dimos. Entonces, ahorita nosotros tenemos desde enero trabajando con nuestros propios recursos y sin ningún pago. O sea, lo que debíamos de recibir ahora en febrero, pues no lo vamos a recibir. Y luego, pero nosotros sí tenemos los compromisos, tenemos que pagar IMSS de las empleadas, tenemos que pagar rentas. O sea, eso es lo que nos está provocando, nos está orillando a que si no hay una solución a esto, pues vamos a tener que ir cerrando las estancias. Porque nosotros, en lo personal, las responsables de cada estancia no tenemos recursos económicos como, o sea, como no nos enriquecimos, ¿verdad? Ah, claro, no tenemos los recursos para seguir subsistiendo los siguientes meses hasta que resuelvan algo cuando quieran en dos, tres meses. O sea, si nosotros realmente, como dicen, nos estamos enriqueciendo con esto, pues no nos causaría ningún problema, porque podríamos seguir subsanando los gastos. Gracias.